La partida en el ron a pie, bastante parea rápidamente por dentro, Skyler Screamjet saltó huyendo en la punta, Skyler Jimjet va dominando el comando, Westwood sale a presionar en la segunda posición, en el tercer lugar por fuera viene avanzando Howie Sunshine, se coloca tercero, de cuarto viene avanzando King Crada, avanza hacia el cuarto lugar, Green Top ha quedado en la última posición, acercándose a los 550, Skyler Screamjet mantiene la punta por cuerpo y medio, segundo está Westwood, está en la segunda posición, tercero por fuera, avanza Howie Sunshine, de cuarto en los palos viene avanzando el ejemplar King Crada tratando de acercarse en el cuarto lugar, acercándose a la recta final, Skyler Screamjet mantiene el comando por una cabeza, va presionando rápidamente por el medio, Westwood va pasando por el medio, Westwood ha pasado hacia el comando claro, con dos cuerpos y medio, Westwood ha dominado por tres largos, ha dominado el Ron Happy con John Velasquez, Westwood mantiene dos cuerpos, Skyler King Crada tratando de responder por dentro, Westwood mantiene la punta, Westwood, Kiriama Howie y John Velasquez se ganan el Ron Happy, segundo está arribando Skyler King Crada, tercero está finalizando Howie Sunshine, de cuarto va a ser para Christophe. El Ron Happy, John Velasquez, 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 Gracias.